Hola amigo querido El único programa de la televisión que tiene un primo del presidente Escuchá No puedo No digo todas las noches Tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando Pero dame una regla Estás igual Todas las páginas Hablando de tu parentesco Con Milen Me han dicho loco toda la vida Escucha ¿Se comunico con vos el presidente? No Bueno pero es que Estas fiestas las pueden pasar juntos Ahora que son familia Mirá que lindo sería Luego Rodrigo va a explicar bien Porque hay gente que tiene dudas Hay gente que dice por qué lo cuenta ahora Por qué no lo cuenta ahora Por qué no lo contó antes Son testigos que lo saben hace poco tiempo Hasta hay que colgarse el presidente Mi amor Está bien Hay canales que están dando así una vuelta Pero buuuu Se está colgando cada uno Pero no voy a colgar yo Igual ojo eh Que cualquier queja podemos Lo más cercano del presidente que tenemos Por favor No acá recibí amenaza de que se pudre todo Y se te va a venir a venir por mí Y claro Ahora se cargó de lo que votaron Tenemos que traer a tu tía A tu tía tenemos que traer a la madre A tu tía hay que traer acá a la madre Es una muy buena nota Es una muy buena nota Así que después vamos a ampliar Porque voy a explicar Gracias por las repercusiones Por toda la gente que me ha consultado Este... Te lo tenía guardado No soy primo hermano No No Primo lejano Primo lejano Primo sin pares Ay Dios mío Pero en un ratito ampliamos Porque tenemos un programa como dijo ¿Qué dice? La curiosa revelación que lo dio en un secho De su polinérito Para lo que dijo con Javier Milei Primo No pico todas las noches Tampoco todos los días Mirá Mirá Vamos a hacer Vamos a seguir Ahí está Y peluca Ah borró Ese fue el peluche Está igual Está igual Ahí vamos repasando los juegos Bueno lo hacemos ahora Te digo Estás con la casa de gran hermano Primo 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 El león El león Y el tinesito Ay Dios mío Te había parecido la leona de la metro Que Te digo para decir una abuela Pero bueno Vamos a ¿Qué pasó? Mirá Mirá Ahí estoy Ay mirá Qué rugido Banco Central Fuera Misterio Fuera Rúdico Fuera ¿Cómo? El primo Bueno Gerencia de programación Fuera No che Por favor No 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 Por Dios Nos conceben a todos Los primo políticos de Fátima No Adelina no lo metemos en esto Bueno Después Yo me puse la peluca Porque nada Todo el programa Así ahora Es que la peluca Adelina no lo metemos en esto Madre Madre Más